hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí hoy les tengo un vídeo un poquito diferente vamos a preparar nuestra caña de pescar pues con el carrete nuevo vamos a estar quitando vamos a estar quitando por el momento lo vamos a dar un receso nuestro daigua bg 4000 y vamos a estar usando el nuevo daigua saltis es un saltis 4000 diferencia en valor casi el doble del precio pues para armar nuestra vara necesitamos varias cosas por supuesto uno de ellos va a ser nylon porque nylon quiero rellenar el carrete en la parte de abajo con nylon ya que el sedal realmente la parte de abajo del sedal no la llegas a usar o sea la parte del del centro y sale más económico comprar solamente unos 150 yardas o sea vamos a rellenar la bobina del carrete un poco con nylon y lo vamos a completar con el sedal que se da les es un power pro de 20 libras ahí está y vamos a necesitar también monofilamento y le vamos a estar poniendo un yosuri 3d r vive pues primero que nada vamos a abrir nuestro carrete ya yo lo abría por supuesto pero porque la curiosidad me va matando pero para que ustedes tengan una idea como es que viene por aquí vienen también las instrucciones pero realmente eso no lo necesitamos me encanta el color amigos bueno y una diferencia que acabo de ver sinceramente en comparación con el bg es que este trae nueva 9 caja de bola perdón y el bg solamente trae 7 diferencia de peso vamos a ponerle un momentico la manivela ahí está recuerden que esto es un carrete que viene con el sistema de maxio que viene siendo el maxio es que trae un aceite un aceite magnético que se viene a pegar o sea si se te cae en el agua no le pasa nada sinceramente o supuestamente vamos a comparar el peso pues pues el bg se siente un poquito más pesado me gustaría pesarlo pero no tengo una pesa aquí en el momento pues primero que nada el carrete y ajustamos bien ahí está bueno recuerden que la vara que estamos usando es una star rod de 8 pies un peso mediano sinceramente me encanta me ha funcionado de lo más bien y ahora creo que estoy más enamorado que nunca vamos a estar usando un trilane de 20 libras ¿por qué de 20 libras? porque mi cedar también es de 20 libras y en caso de que un peso o algo me lo saque pues pienso que va a ser más o menos una buena pelea igual que el cedar lo introducimos por la primera argolla tumbamos la anilla y ahora sí le damos un par de vueltas y hacemos un nudo existen muchas formas de nudo simplemente es para que no se les vaya realmente el día que un pez le llegue o le saque todo el nylon que le llegue ahí pues délo por perdido porque no hay nudo que lo freme ahora sí cortamos el sobrante con cuidado y ya estamos listos volvemos a tumbar ya estamos listos aquí para recoger vamos a rellenar casi hasta la mitad pues lo que estoy buscando es rellenarlo simplemente hasta la mitad ahí está amigos hasta la mitad aproximadamente aproximadamente la mitad de nylon color pues de su preferencia cortamos lo que tienen que hacer se da al power pro de 20 libras realmente me encanta a mí esta marca porque ustedes ven en los videos cuantos peces cojo y no me falla amigos sinceramente pues hacemos un empate de nylon a sedal como los vamos a hacer el empate bien sencillo serían dos barrilitos que significa dos barrilitos o por lo menos así los conozco yo doblamos y cada uno los introducimos vienen quedando así le damos bastante vuelta y la puntita por la última gasita el nylon por el nylon y el sedal por el sedal ok así va quedando con unas 7 o 8 vueltas estaríamos bien así va y todas las que eso se se y apretamos cada uno quiero que vean que realmente lo que queda ahí es un puntico nada más así cortamos lo más arrente posible pues con este sí voy a usar un trapito porque se tiende a quemarte la mano una vez nuestro sedal ya colocado ahí está como quedó así nos va quedando nuestro sedal pues vamos a abrir para poder pasar para poder sacar el sedal por todas las anillas y venir a la preparación lo vamos pasando por todas las anillas vamos a abrir vamos a abrir Ya casi va quedando amigos Venimos con nuestro líder Recuerden que es un líder Gran Slam de 20 libras igual Le voy a sacar Le voy a sacar Aproximadamente dos pies Bueno para hacer el empate Entre el líder y nuestro sedal Bien facilito Lo doblamos El líder Y lo sujetamos De esta manera Hasta aquí doblamos El sedal Lo ponemos en esta esquina Y le vamos dando vueltas Unas 7 o 8 vueltas Ahí está La punta del sedal La pasamos por el líder Por la vueltas que nos queda Y ahora si Apretamos Todo junto Bien sencillo Pero fuerte Cortamos lo más Ras posible Sin dañar nuestro nudo Así va quedando Así va quedando En este como es muy chiquito No vamos a usar ninguna presilla Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente Al líder Hacemos una gasita Ahí está Ahí está Chiquita Aproximadamente Un dedo Para atrás De distancia Ahí está La punta La vamos a introducir Por la gasita Pues parece complicado Amigos Pero realmente No No lo es Lo introducimos Por la gasita Dejándole Un espacio Y le damos 3 o 4 vueltas Ahí está Y ahora si La punta Por la gasita Pues cuando apretamos Así nos va a quedar Nos va a quedar Espacio suficiente Y es un nudo Que no se va a ir Para ningún lado Pues ahora si amigos Ya estamos listos Para coger El primer robalo Con el Daiwa nuevo Recuerden que es un Daiwa Saltis 4000 ¿Por qué lo cogí 4000? Porque realmente Más chiquito No me gusta Prefiero a mi En lo personal Tengo también Un Daiwa VG3000 Y creo que el 4000 Se ajusta muy bien A mi personalidad Me encanta La caña Es una Star Rod De 8 pies Peso mediano Y así quedó Nuestro combo De pesca Estoy loco ya Por sacar El primer robalo A ver Que tal Suena El carretico Ok Ahí lo tiene Y nada Si les gustó El video No olviden De suscribirse Y darme un like Los quiero amigos Gracias 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 Gracias.